Hola gente hoy tenemos noticias de última hora. Ya llegamos a 186 suscriptores 14 más y 200 así que vayan a suscribirse ahora mismo o si no tendrás 20 años de mala suerte, no te suscribas si no quieres carita triste. Bueno a todos los que vean este video darle like y... Y bueno adiós.